Si me dejan tomar, si me dejan tomar, si me dejan tomar, dentro de una paleta, con tu patado, te puedes llevar. Si me dejan tomar, si me dejan tomar, si me dejan tomar, si me dejan tomar, me parece brincar, en el de mi abuela, yo le hago pagar. Deja todo en la casa, cada vez sin rencor, si me dejan tomar, si me dejan tomar, si me dejan tomar, si me dejan tomar, dentro de una paleta, con tu patado, de una paleta, con tu patado, si me dejan tomar, si me dejan tomar, si me dejan tomar, dentro de una paleta, con tu patado, en el de mi abuela, yo le hago pagar. ¡Ah, ah! ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!